Esta es la memoria por Siloé, estamos ya en el sector de la playa, sitio emblemático donde nació la mediestra olímpica ya que en el retería y la cascada que le dio el nombre a Siloé por allá el 15 de febrero de 1915 a esta finca, la finca de los palacios y le puso el nombre de Siloé que en hebreo significa enviado y esta es la casa de la mediestra olímpica ya que en el retería y vamos hacia la cascada. Siloé, si lo he tenido en Youtube, si lo he tenido en Youtube y es sábado 5 de marzo de 1922 con la casa de la mediestra olímpica que viene el retería y la cascada que ya comienza a escucharse, oigas. Siloé, si lo he tenido en Youtube, si lo he tenido en Youtube. Siloé, si lo he tenido en Youtube, si lo he tenido en Youtube, si lo he tenido en Youtube. seguimos en esta ruta a la memoria por Siloé hoy 5 de marzo de 2022 con Pacífico Noticias de Gampoa Armando Gampoa que nació acá en Tele20, en Telebelis canales comunitarios de televisión acá de Siloé cuando él tenía 16 años 16 años no ha terminado el partiderato y ahora es un periodista director del noticiero en la cascada con el hermano de Astila en febrero de 1915 en el YouTube en el YouTube en la tarde este 5 de marzo de 2022 antes me quedé aquí a bañar o no? no, ya no nos vayábamos antes claro yo era agua cristalina ¿eh? yo era agua cristalina ya no, ya no ya no hay más de aquí para arriba no, ya no ya no yo era agua cristalina ya no ya no ya no ya no ya no ya no Sábado 5 de marzo de 2022 Estamos en la cascada Siloé La que le dio el nombre Siloé A la finca Siloé En febrero de 1905 No, ya no Nos vayábamos antes Pero antes nos vayábamos Porque comenzaron a tirar los alcantarayoyos Comencé a llegar mucha gente ¿Cómo está la memoria por Siloé? Mi nombre es Johnny Guerrero Estamos en la playa Bueno Johnny, cuéntenos usted qué hace aquí Esta es una zona que últimamente se ha vuelto más turística Cuéntenos un poco sobre la parte cultural Siloé que es desconocida para muchos niños Bueno, yo llego aquí a este maestrador Desde el año 1970 Llegado por la medición de los hombres paraméricanos Como vendedor ambulante Con la dicha de que va me viviendo acá con mis padres Y llegamos aquí al sector de la playa Los llaman la playa porque era el bañadero La época de los 50, 60 Se entra al bañadero de todo el mundo Con la que era agua rusa Y llegamos a ir acá Nos amañamos Hoy en día Lo que esta calle Era una calle Donde solamente se escuchaban malas noticias De hecho les conocido como la playita o la playa Que eran noticias negativas De bajas De joven y todo eso Hoy se ha convertido en un sitio turístico ¿Por qué? Primero que todo Gracias también a compañeros como Gary Gómez Al Mido Cable A la gente que se ha tomado De envejecer los sectores De envejecer las gradas De hacer murales Tenemos un proyecto De todo esto aquí Convertido en murales Para que la gente Siga viviendo Ya esto ya Aquí en el estudiante De la universidad Es estudiante Estudio de extranjero La patomía Todo lo que es la parte de aquí Hasta el museo histórico De Cirode En el envase Caña del Alejo Esa es una de las Rutas turísticas Que tenemos acá En la comunidad ¿Cómo ha sido Como ese Esa respuesta La receptividad De la gente Al tener Todas estas opciones jurídicas Que además Le abren la puerta A muchos de los No solamente De Cali Sino Del extranjero La respuesta es positiva ¿Por qué? Porque usted En lugar de ver Un poco de gente Viendo a ver A quién mataron Los disparos Pero un poco Gente mirando La historia Donde nació La campeona Olímpica La historia De la que da Aguarrus De los famosos Podobanes Del charco De la tabul De aquí La playita Del museo Del camino De las ¿Cómo se llama? Las construcciones Como casas Hasta de cinco pisos Sin ingenieros Y sin nada Están construidas Algunas sin columnas Entonces para los arquitectos Es muy Es muy bonito Venir acá Y ver Cómo Cómo la gente Construye Y cómo cada día Lo que eran ranchos De Guauda Que se han convertido En casas Muy bonitas Entonces Ha mejorado mucho La calidad de vida Para que la gente Que venga No encuentre rancho Y para que no se encuentre Casas De los cargos Pero Digamos En términos Digamos Estos han estado En fin Las caseras Y para que no se siente Ahora Que anda más tranquilo ¿Qué se pasa Internamente O si es que Los que la voz Han dejado Que esto se haga ¿Cómo ha sido Es un proceso Para que se le hagan La respuesta De la vida Bueno Primero Que no ha sido fácil Muchos líderes Muchos líderes Se han acogido A darle la oportunidad Cuando Entra a trabajar Al cable Nos mandan Una encuesta De cuántas personas Quieren trabajar Y quieren hacer algo Nos damos cuenta Que el medio De hacer parte Solamente Tenían Un profesor Que más Ya querían Estar en un escritorio Para Para delegar y mandar Deben capacitarse Hay cursos De turismo Cursos De electricidad Cursos De refrigeración Bachillerato Entonces La primera preocupación Fue que Aduar a los jóvenes De bachiller Para que Se cambiaran El chip Ya está comprobado Cuando una persona Tiene un ingreso Una persona Trabaja Y tiene Cada mes Cómo Adentrar a su casa La delincuencia Se acaba Yo creo Que Para nadie Un secreto Y nadie No sabe Llegar aquí Era difícil Porque Usted lo encontró A los Sinóelos Pero Usted Alta Que ven Y se sorprende Que esto Se ha acabado Se ha acabado A ver Se ha reducido En un 60% La ola de criminalidad En la comuna Ya las noticias No son Muertos En Sinóel Sinóel Turismo Al barrio Porque Sinóel No es como Lo pintan Si no Lo estamos pintando Entonces Es una campaña No ha sido fácil La campaña Que yo tengo Es Si cálida Se que salte El cielo Si no es El cielo Más techos Aziles Entonces Ustedes Van al cable En techo azul Y cada persona Coloca el techo Y le colocan En Facebook Ya el techo Ya el techo Entonces Yo coloque mi casa En techo azul Y aquí Ustedes van al cable unas buenas zapatillas y querer conocer ahorita el periódico no es porque mucha gente ha querido comprar la casita y decir cómo hacemos para contar la casa porque el clima el clima muy agradable y querer vivir acá es lo que la gente quería a usted